Siempre les digo, oigan chavos, ¿por qué venir a preguntar algo que dice alguien en YouTube solamente para tener más likes? O sea, ¿por qué no...? Bueno, yo me acuerdo antes, los reporteros de antes, los programas de antes, investigaban las notas. Iban a preguntar cuando algo realmente era cierto, pero el que dijeron, pues siempre digo yo, ¿de parte de quién viene? Entonces, ¿de parte de quién viene? Bueno, pues ahí está contestado lo que me estás preguntando, ¿no? Pero yo no es que me queje de ustedes, me quejo la manera de por qué preguntar cosas que ni siquiera salieron de la vida real de los famosos. Que tenemos una puerta abierta que nosotros les abrimos a ustedes, sí, y cada uno de la gente pública sabemos hasta dónde. Pero ya cuando hay mentiras, que yo siempre les he dicho, les he dado la cara, en las buenas, en las malas, siempre he dicho esto sí, esto no, les comparto esto. Yo, hoy en día, yo sí tengo a alguien a quien cuidar, que son tres hijos. Entonces, es muy difícil cuando alguien depende de ti que lee cosas que a alguien se le ocurrió decir solamente por tener likes. Y por, pues ahora, obviamente cobrar, ¿no? Hoy en día en YouTube eso se cobre. Por favor, en términos de internet.